Claro Michelle, justamente vamos a terminar con eso Por una parte tenemos que Este es un criterio físico que tenemos que tener presente Cuando hacemos análisis físico Entonces partimos simplificando la situación Y esto porque en general digamos Los fenómenos naturales son muy complejos Y por lo tanto requerirían una matemática O una estructura mucho más compleja Pero una de las gracias probablemente de la física Como disciplina es que en sus modelos Lo que hace es simplificar Y la simplificación en este caso Corresponde a un análisis más general del objeto Sin las implicancias de su estructura interna Primer desafío para hacer el análisis físico de la situación En este caso dinámica del objeto Que tiene que ver con las fuerzas que actúan Luego que lo hemos simplificado En este caso simplemente con un diagrama De cuadrado, ¿cierto? Representamos las fuerzas que actúan sobre él Justamente cuando pensamos en ¿Cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el objeto? Entonces estamos pensando en Finalmente ¿Cuál es la fuerza total que actúa? La fuerza total es la suma O el resultado de la acción conjunta De todas las fuerzas que actúan sobre el objeto Por ahora hemos representado una Que corresponde al peso Y ya sabemos que el peso es la atracción gravitacional Que la Tierra ejerce sobre este objeto Nos queda otra fuerza por representar No muchas más, solo una más Patricio lo había mencionado antes Decía una flecha dirigida hacia arriba En esta situación Si pensáramos que esta es la única fuerza Que actúa sobre el florero Entonces podríamos decir La suma total de fuerzas O la fuerza resultante La fuerza total que actúa sobre el objeto Es esta flecha roja apuntando hacia abajo Porque no habría ninguna otra Y en este caso entonces Como la fuerza total es mayor que cero No es nula Existe una fuerza actuando sobre el objeto Entonces deberíamos concluir Que el movimiento del objeto está cambiando Recuerden que las fuerzas siempre provocan Cambio de forma o cambio de movimiento Eventualmente estaría entonces Cambiando el movimiento del objeto Pero nosotros estamos viendo en la foto Que el florero está sobre una mesa Es decir, en las situaciones comunes El florero se mantiene en reposo Sobre la mesa No cambia su movimiento Por lo tanto No puede ser esta la única fuerza Que actúa sobre el florero Y de hecho hay una fuerza de soporte Porque está apoyado sobre una base Sobre una mesa Y esa fuerza de soporte Es una fuerza vertical Hacia arriba Que justamente está sosteniendo Está soportando La estructura completa del objeto Nosotros le pusimos un nombre A esta fuerza Como dice Mauricio Es la fuerza normal Cada vez que hay un objeto Apoyado sobre una superficie Entonces hay una fuerza Que actúa Perpendicularmente a la superficie Y actúa sobre el objeto En este caso es la fuerza de soporte Que aplica la mesa Sobre el objeto Y esta fuerza es vertical Y hacia arriba Es la flecha azul Que yo he dibujado Como el objeto está en equilibrio Porque está en reposo Está quieto sobre la mesa Entonces En esa situación Cuando la fuerza Digamos, cuando el objeto Se encuentra en equilibrio Entonces la fuerza total Que actúa sobre él Es siempre nula Es siempre cero Y eso queda en evidencia Al mirar estas flechas Justamente porque Hay una flecha vertical Hacia abajo Y una fuerza vertical Hacia arriba Que se oponen Mutuamente Eso quiere decir Justamente que Al estar en equilibrio El objeto Estas dos fuerzas No solamente se oponen En dirección y sentido Sino que también Tienen la misma magnitud Solamente que en direcciones opuestas Si es que hubiera Una de estas fuerzas Es mayor que la otra Entonces el objeto No estaría en equilibrio En ese caso Estaría cambiando Su movimiento Piensen en el caso En el cual La mesa No es capaz De aplicar una fuerza De soporte suficiente Supongamos que Es una mesa muy débil Por ejemplo Y entonces uno Y entonces uno Deposita sobre la mesa Un florero Que tiene una gran masa Por lo tanto Hay un gran peso Asociado a él Porque el planeta Lo atrae con mucha fuerza Eventualmente en ese caso La fuerza de soporte Que aplica la mesa Es insuficiente Para equilibrar Al peso Y como es insuficiente En ese caso Entonces En general Lo que va a ocurrir Es que la mesa Se rompa Y por lo tanto Va a cambiar El movimiento del florero Y se va a mover Hacia abajo Pero en este caso En el caso general El florero se mantiene Sobre la mesa Se mantiene en equilibrio Y ese equilibrio Indica Que las fuerzas Que están actuando Sobre él Están también Equilibradas Entonces Para volver a la pregunta De Michelle La fuerza neta O la fuerza total Es La El resultado De la acción De todas las fuerzas Que actúan Sobre un objeto Ese resultado De la acción De todas las fuerzas Se puede Expresar matemáticamente Uno puede decir La suma De todas las fuerzas Pero la suma De todas las fuerzas Tiene un matiz Y resulta que Las fuerzas En este caso Son flechas No son números Solamente Entonces Uno puede sumar En este caso La flecha roja Con la flecha azul Pensando en que Son opuestas Por lo tanto Se contrarrestan En realidad Se oponen Una a la otra Y como se Se oponen Una a la otra Al juntar Sus acciones Esas acciones Se anulan Y el objeto Resulta en equilibrio Básicamente Porque la fuerza Total Que está actuando Sobre el objeto Suma cero O resulta cero Les voy a dejar En el foro Para que Profesor ¿Cómo sería Entonces Por ejemplo Si Se encuentran Dos objetos Realizando Fuerza Hacia el mismo Lado Por ejemplo La fuerza Neta Sería ¿Cómo? Sería positiva Por así decirlo Sí Es una manera De decirlo En general Cuando uno Dibuja flechas Para representar Fuerzas Determina también O define Un sentido positivo Y un sentido negativo Entonces Por ejemplo En estos esquemas Que tenía La diapositiva anterior Uno puede decir Las fuerzas Que van a la derecha Son positivas Y las fuerzas Que van a la izquierda Son negativas Sería una convención Solamente Entonces En el caso De la derecha Vemos que hay un objeto Sobre el cual Actúan dos fuerzas La fuerza 1 Y la fuerza 2 Hacia la derecha Puede ser el caso En que dos personas Empujan un objeto Por ejemplo O dos personas Lo tiran En la misma dirección En ese caso Entonces Estas dos fuerzas Se van a Van a sumarse Su acción Se va a ver Reforzada mutuamente Y por lo tanto La fuerza total Sería la suma De estas dos flechas Una manera De verlo gráficamente Sería colocar Una flecha Junto a la otra Una delante de la otra Y eso es lo que queda Representado en esta flecha Más grande Que corresponde justamente A colocar Una flecha Y después la otra Como Superponiéndolas En la misma dirección En la misma línea De acción Y lo contrario Ocurría En el caso De la izquierda Donde las dos fuerzas Eran opuestas Y se anulaban Mutuamente Efectivamente En ese caso Diríamos que Se restan Como bueno Esa es la pregunta Que hacía Michelle Diríamos que se restan Pero recuerden Que las fuerzas No son números Sino que son flechas Y las flechas Nos van a indicar Si hay un reforzamiento O hay una suma O si hay una oposición O se contrarrestan Mutuamente Les voy a dejar En el foro Este último Ejercicio Para que lo practiquen Que fuerzas Actúan Sobre este objeto Que está En el plan Inclinado Ya La misma La misma dinámica Dibujar el diagrama De cuerpo libre Y las fuerzas Que actúan Sobre él Como ya estamos Pasados Es la hora No quiero Que nos detengamos Más Les voy a pedir Que vayan En breve Porque no he Limpiado el archivo Todavía Pero Van a encontrar En el enlace Que corresponde A la evaluación 3 Este documento En síntesis Lo que les voy a pedir Es que En un trabajo Grupal En este caso De 3 o 4 Estudiantes Un equipo Más grande Desarrollen Un diálogo En video Les voy a indicar Una plataforma Especial Para hacerlo Así es que Por ahora Quedémonos con la idea De que es un diálogo En video Para Conversar Como si fueran Colegas En torno a Estas situaciones Que están En el En la En la Pauta Ustedes van a elegir Dos situaciones Por supuesto Son dos situaciones Relacionadas Con la materia De sus transformaciones De lo que hemos visto Y ustedes van a Tratar de Aclararse Las dudas Mutuamente Digamos Que nos ponemos En una situación De contexto Es como Un grupo De profesores Que tienen Algunas dudas Sobre Sobre los fenómenos Sobre las situaciones Y las Las ponen en común Y las aclaran O las discuten Complementando Sus ideas ¿Ya? Eso va a ser El producto De esta De esta evaluación El plazo Va a ser Hasta el 14 De junio De la misma Forma En que lo hemos Hecho Las veces Anteriores Más detalles Los van a encontrar Justamente En la pauta Y cualquier duda Voy a Estar disponible A través del correo Y especialmente A través del foro Aprovechemos el foro Porque eventualmente Alguna duda Que le sirve A alguien También puede ser Para el resto De los compañeros ¿Ya? Claro Michel En este caso Acuérdense Que el ejercicio De la evaluación Dos Era Ustedes Como profesoras Y profesores Respondían A una pregunta De un estudiante En este caso Ustedes Son colegas Y es un grupo De colegas Que conversa En torno a Estas situaciones Bien concretas Y tratan De compartir Sus ideas Y aclararlas Si es que hubiera Alguna duda ¿Ya? Bueno No quiero Quedarles más tiempo Es súper tarde Ya Es hora de terminar La jornada Así es que Descansen Cuídense mucho Y estén atentos A la actualización Del aula virtual Con este instrumento Y por favor Respondan La coevaluación En el En el formulario Me quedo un minuto Con Andrea Que tiene Me parece Alguna Alguna inquietud ¿Ya? Gracias profe Buenas noches Gracias a ustedes Buenas noches Gracias profe Buenas noches a todos Gracias Buenas noches Gracias Gracias.